El jueves 6 de agosto van a ser la gente, los vecinos de zona sur, a las 17 nos convocamos en Barrio Química y los vecinos de zona norte a las 18 se convocan en Plaza Mitre y 6 y media, 18.30 nos juntamos todos en el municipio, tanto la columna que viene de la zona sur como la columna que va de la zona norte. Bueno, la marcha, primero quiero explicarte que estamos enojados por el convenio que hizo el Intendente de San Nicolás con la empresa Tanor y explicarte quién es esa empresa. La empresa Tanor no está habilitada por la municipalidad, esto te lo digo para que sepa vos y toda la gente que no está habilitada por el municipio. Segundo, es una empresa que está imputada por delitos graves. Tercero, es una empresa que está clausurada por la Cámara de Apelaciones. La clausura consiste en la extracción de agua de las napas y el tirar los efluentes al río. El Intendente lo que está haciendo es ilegal, no puede hacer un convenio con una imputada, con una empresa que no está habilitada, con una empresa que está clausurada. Y para realizar una plaza justo enfrente de donde todos señalamos que hay productos enterrados y que nunca los sacaron. Productos químicos, cancerígenos, altamente contaminantes que están enterrados y que nunca sacaron. Nunca nos dieron la posibilidad de decir si mentíamos o era verdad. No sé por qué no los sacan, por qué no desentierran, por lo menos para saber si mentimos. La barranca todo el mundo la ve, los que pasan por el río que están todas contaminadas. Bueno, todo empieza ahí en el cual nosotros, las ONG que estamos trabajando en el tema, que es Protección Ambiental del Río Paraná, en la cual yo soy el presidente, FOMEA, el Foro Medio Ambiental, y OPTAR, que es Oportunidades para Todos. Empezamos a ver la posibilidad de hacer una marcha para decir basta de contaminaciones, basta de contaminar la toma de agua, basta de contaminar todo. Pensemos en nuestros hijos. Bueno, se acoplaron con nosotros en distintos reclamos que ellos también tienen y que todos tienen derecho a reclamar. ATE, Asociación Trabajador del Estado, que ellos tienen problemas también porque le despiden, lo sancionan a los trabajadores, no respetan la ley. También se acopló con nosotros Estrellas Amarillas, que también tienen problemas por problemas de tránsito. Queremos invitar y hacer la extensiva a todo el pueblo de San Nicolás, que todos expresen sus problemas pacíficamente, en orden. Es una marcha pacífica, no queremos confrontación con nadie, solamente poder manifestarnos y decir no estamos de acuerdo en todas estas cosas. Gracias. Gracias.